La gran novedad este año ha sido que, con el mismo coste económico, se ha logrado que las atracciones estén disponibles para los niños, no unas horas por la mañana, sino también por la tarde. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ripbois, y el teniente alcalde delegado de fiestas, José Antonio Rojas, han visitado la fiesta en horarios de mañana, comprobando la gran afluencia de público, tanto pequeños como padres, acompañándolos. Además, este año, como la fiesta continúa por la tarde, muchos padres y madres que trabajan en horario matinal podrán llevar a sus hijos al pabellón por la tarde, algo que agradecían al teniente alcalde concejal de fiestas. Pues disfrutando esta mañana placentera con la fiesta posiblemente la que más me guste a mí, que es la de los reyes, disfrutar los reyes con los niños, esos inicios, si con las latas se hace ruido, posiblemente más ruido haya hoy aquí. Desde luego que estamos encantados, estamos recibiendo felicitaciones por parte de los padres también, porque no todos los padres pueden estar por la mañana con sus hijos, y como va a estar hasta toda la tarde, a partir de las cinco que empieza una fiesta infantil, y espero que todos los sanroqueños y sanroqueñas y todos los que los visiten, ciudadanos de aquí del campo de Gibraltar, porque lo disfruten, y que esperemos unos reyes este año, con la crisis que nos está cayendo, que sean buenos. Por su parte, el alcalde, Ruiz Bois, mostraba su satisfacción por los numerosos pequeños y pequeñas sanroqueños que estaban disfrutando de la fiesta infantil, de sus atracciones y animaciones continuas y variadas. Bueno, pues compartiendo con los más pequeños esta fiesta infantil, en este caso con la novedad de que sea de mañana y tarde el horario, y la verdad que sorprendido por la buena aceptación de los padres, que nos dicen que los niños lo están pasando bien, que están disfrutando de todas las atracciones que hay, y animando a que puedan venir otros que quieran hacerlo por la tarde, a la fiesta de las cuatro de la tarde, de las cinco, y que sigan disfrutando de las cuatro de la tarde, a la fiesta de las cuatro de la tarde, a la fiesta de las cuatro